No me retiro, que hay gente diciendo que me retiro, no me retiro De momento, no me retiro de momento Quizá dentro de un par de añitos o no sé, pero de momento no Lo que pasa es que la gente se piensa que se me termina la cosa con Facebook y me retiro No, vamos a ver, se termina un contrato que tenía con Facebook Pues nos vamos a otro lugar, si es que tampoco pasa nada Se jubila No, no, no me jubilo No, no me jubilo, voy a seguir haciendo vídeos y haciendo directos, pero menos Pero menos directos No hay, de verdad Hay gente diciendo ya que, yo que sé, que me voy a Cancún a tumbarme en una maca y a relajarme Eso dentro de dos años, ahora no Cuando lleguen a los 40, ya me queda poco Cuando lleguen a los 40 Que ya pierdo reflejos en el GoldFit Y ya cada vez me cuesta más ¡Gracias! ¡Gracias!